Se me van a ir los dos de aquí, así, así, se me van a largar de aquí Que se larguen de aquí ¿Qué? ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show Tu, 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 tu El día de hoy, plebe, le traemos un video totalmente improvisado Bueno, lo estamos planeando, estructurando Bueno, desde ayer andábamos en la ciudad de Los Mochis Se preguntarán ustedes qué chingos andaban haciendo para allá Unos proyectillos, unas sorpresitas que les tenemos para ustedes Trata sobre lo de la serie que posiblemente vamos a sacar Cevichurro Show para todos ustedes ¡Que no digas! No, pues para que vayan, para que vayan viendo qué pedo Que andamos trabajando en eso, pues que andamos trabajando en eso Y mucho bueno, te vas a preguntar que si qué pedo con el ramoche, por qué no nos lo llevamos, güey No, pues que el ramoche nos lo dejamos salir, güey Y luego se le va el presupuesto, mamón No, el ramoche nos cobraba viáticos y se subió el precio que porque era fuera de la ciudad y todo eso Pero, pero sigue, sigue aquí en Cevichurro, sigue en Cevichurro Y pues el video del día de hoy va a tratar de una bromita a la Yaren, la esposa del Yossi O sea, la vamos a aplicar ahorita totalmente planeado, improvisado, como les dijimos ahorita Básicamente es más o menos similar a un video que hicimos hace tiempo en la página del Face Ajá Una broma real, pero nunca la sacamos para YouTube Para YouTube, pues nada más ahí en el Face lo subimos Entonces el día de hoy lo vamos a hacer más o menos distinto Entonces veníamos platicando yo al Christian Ya ven que la Yaren y la Kenia son mentóxicas, güey Sí Ellas dicen que no, pero sí, güey, sí son, sí son Tóxicas, se los sí, así la chingada Entonces anteriormente el Christian me había hecho un chupete, pero así nomás con, ¿cómo se llama? Con maquillaje Con maquillaje Entonces ahora vamos a tratar de que se vea prácticamente real Porque ya no se la va a comer de que, ah, me va a querer revisar o no sé si me reviste Ah, otra vez es broma, es pintor y te va a querer detallar Y lo que no sabe que ya no se va a borrar Porque lo vamos a hacer real, no sé Hay unos pellizcones aquí en el puchi O a ver, ¿cómo, güey? Así más o menos, ¿no? Es que no sé, güey, porque dicen que se hace así pellizcando Dicen, bueno, el chiste ahorita me lo haces, güey, vamos a ver cómo Sí, te rascas, es que hay machín o algo Ahorita vamos a ver cómo le hacemos y no vamos a llegar a tu casa hasta que se te marque machín esa madre Y pues, para grabar allá en la casa, a ver cómo le hago, güey Es que no vamos a poder poner las cámaras escondidas No se va a poder instalar alguna cámara y escondida y nada, sino que la voy a traer yo Así a la sorda, pues el teléfono sigue acá grabando así por abajo y así Sí, vamos a tratar de que sea lo mejor improvisado que se pueda Para que no se dé cuenta tampoco, Yaren, de esta broma que le estamos haciendo, amigos Y pues, pues quédense a ver este video porque vamos con la preparación del chupete Vinga, tú, vale, cabrón Es que no sé, güey, imagínate si ahora sí me corre la casa o algo Sí, güey, se está borcando, güey Ahí se me marcó un poquito, güey, te tengo que hacer más No, que se mire bien, bien, pues Sí, sí, pues Sí, porque va a decir ¡Andaban todas las noches! ¡Ay, pendejo! ¡Pues aguanta! ¡Ah, sí, güey! Eso se me dolió, güey, eso se me marcó, güey Es que, guacha, güey Pero es un chupitú chiquillo como de una morra que tiene la trompía chiquita Lo más probable es que eso se la crea, güey, porque hace cuenta que ya nos quedamos allá toda la noche, güey hicieron de la suya no me miro si te mira te voy a hacer más para acá ay es que nomás así con los dos dedos así para que se marque tutorial para hacer un chupete ponle la mano así como pinza perra ay a la virga y vete a la bestia a ver we último el que se marque bien le marque a la bestia ya ya a la bestia we a ver we te quedo bien marcado we si we a voltear así como normal normal que onda ya ven como estas eh we si esto es machín we no we no 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 eh we la llarence y la última se puso bien locochona la bestia ah we eh we no mames cristian we pero bueno todo está grabado si no le tengo miedo a la llarence we la neta bueno pues vamos a llegar a ver we pues vamos a la casa eh we pero es que el pedo va a ser la mamá que andamos abriendo el pedo va a ser para grabar we como pues no se bajas la cámara la pones acá a la sorda cuando camines ponla por un ladito si mon pues hay tuples tutorial para hacer chupetes bueno vamos a llegar a la casa y pues vamos a ver con la reacción y caminos amigos amigos que creen para ponerle un poquito más de sazón a esta bromita ahorita ya vivimos llegando aquí a la casa pero nos regresamos bueno no nos regresamos fuimos a la casa del Ramón no por él ni por nadie únicamente fuimos por un perfume de su señor esposa para que para bañarnos ahorita el perfume y que se ponga más más interesante más interesante el asunto ahorita antes de bajarnos unos esprayazos saca 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 y sabes que we y sabes que va a quedar va a quedar penetrado el carro también we por si por si por si se ríe te huele o algo we a ver y que venga el carro y que caro y un gato a quien subiste al carro a la E y sabes que we yo ando con unos nervios de la chingada we porque la Yarena ahorita no creas que anda muy bien we no sentimentalmente sino que este como se dice anda enfermilla de salud de salud y pues no se como lo voy a tomar y que manchado pero bueno ya llegamos a la casa bromas son bromas de una vez de una vez para comer 277 ala vi mi pedo donde lo escondo no lo se abajo el escito me ardió we dale sigan viendo plebes se apaga otra cosa ni como pelarnos si se apaga ahorita la vida we quédense quédense Dice lo mamá, no quiero hacer nada de hoy Dale, dale Y si no lo hacemos, te va a decir Y ese chupete, ¿qué? No está bien, ya lo traes ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda? ¿Estás dormido acá? ¿Sí? ¿Dónde? ¿No se levanta? ¿Estás dormido acá? ¿Estás dormido acá? ¿Ay, por qué? ¿Cuántas noches se puede dormir? No, casi no. ¿Cómo se fue en el camino usted? Pues bien. A mí está bien cansado porque pues... Pues de ida pues me ayudó este vuelo y ya de venida pues ya manejé yo y todo eso. Sí, me hace que estaba cansado de eso. ¿Cuánto se hace el camino aquí? ¿Cuánto hicimos? Hicimos como dos horas, dos horas cuarenta minutos más o menos. Pero porque nos parábamos también y eso, comer y eso. Pues no sé este vuelo. Yo sí tengo hambre. ¿Tú tienes hambre? No, yo no. Yo ahorita llevo a la casa. ¿Y qué hicieron? ¿Tú tienes que hacer? No, pues nada, nada. Nomás de que... De que si vamos a hacer siempre por lo de la serie, pues a lo que pudimos y tal. Yo digo que sí se va a hacer, güey. Pues mira, güey. Aquí hay de dos, güey. Si lo hacemos con ellos, pues puede que salga chilo, pues. ¿Qué más hicieron? ¿Eh? ¿Qué más hicieron? No, nada. Nada más. Ahí estuve platicando con Josué y ya, pues todo. Praticábamos y en la noche, pues, fuimos y cenábamos y ya nos regresamos al hotel y ya no... Ya en la mañana ya nomás nos levantamos y ya nos regresamos. Qué locos están, qué güey, va. La gente que sí. Querían pistear a la noche y a la locura, pues. Y no, no. Yo la gente que quería descansar y ya perdonaba con el pendiente de los tuyos, pues. ¿Y si nunca se... ¿Eh? ¿Nunca se impide el lado? No, sí, nos fuimos para el cuarto, al departamento donde estábamos y ahí... Nomás nos vimos un rato con los plebes y ya nos fuimos a encerrar. ¿Estás seguro? ¿Eh? ¿Estás seguro? ¿Seguro de qué? ¿De que no piste? No, no, pues ahí nosotros nos quedamos ya en el, en el, en el, en la habitación de ahí, pues, en el, en el... ¿Y tú crees que te voy a creer? ¿Por qué? ¿Tú crees que te voy a creer? Pues ahorita estamos al... Oye, Diego, el lugar que reciba viene a uno, mire... ¿Y cómo te voy a recibir? ¿Cómo quieres que te reciba? ¿Qué pedo, ¿vienes? ¿Pues ayer estaban hablando, no? Pues sí, yo ahorita también en la mañana, que te extraño, mi amor, que ya quiero que llegues a la casa para ver. ¿Qué pedo? ¿Y hace una de las andas ya todas manillas? ¿Qué pedo? No sé yo, ¿eh? ¿Qué pedo, Yaren? ¿Qué? ¿Vas a decir que te lo hizo el Cristian? ¿Qué? Ah, no, a mí no me meto. ¿Vas a decir que te lo hizo el Cristian? ¿Qué traes un chupete y así? ¿Cómo que qué traes? Pues es que... Pues no estamos haciendo nada, o sea, no me acuerdo, no sé cómo salió, cómo se hizo. ¿Se hizo todo, seguramente? No, pues, estábamos jugando noche y tal vez cuando me estabas agarrando el cuello, me. Eso no se hace por una agarrada del cuello, yo sí. Ah, ¿entonces? A lo mejor sí, cuando estábamos tirando los almohadazos y todo eso, ma. A ver. Como si uno estuviera tonto. No, es chupete, si fuera chupete sería diferente. No, ¿cuál diferente? Sí, sí se mira como chupete. Está de ciega, pero no estoy tonta. Ay, hombre, estás mal tú. No, yo no estoy mal. ¿De dónde sacas eso? ¿Qué chupete? Ay, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo estoy viendo de tu cuello y yo sí. Pues no chupete, hombre. Nomás estamos, nada más lo que estamos haciendo noche. Se me hace que estamos, así como estamos forcejeando. Eso no sea... ¿Quieres que te forcejean? ¿Ese te va a ver así? ¿Quieres que te aborque a ver si se te va a ver así? No. No, pero es que en lo que estábamos ahí, no se hable pico. Pues es que no sé, güey. ¿Cómo ver cómo lo hiciste, güey, también? No, es cierto. Eso no se hace por eso. ¿Y entonces qué? Eh, ¿pa' ti es chupete? Y es que yo también una vez, también, así, tal. Para mí, para que te lo vea, yo sí. ¿Cuándo es chupete? También, güey, se me hizo así, una marca. Es que no sé de dónde sacas tantas cosas así raras. ¿Qué, tú? ¿Y cómo quieres que les creas y siempre andan con su pinche mentirero todo el tiempo? Pues que sí salen por... ¿Y luego no te hueles? ¿No te hueles? Que hueles a pura mujer. ¿Hueles a perfume de mujer, Yoshi? ¿Es el perfume mío, güey? ¿Cuál perfume tuyo? Oye, ahora está perfume de mujer, güey. Sí hueles, Yoshi, sí hueles. Ni nos bañamos allá, a ver. ¿Por lo mismo? ¿Sabes qué, Yoshi? Te me voy a dar mucho alucinar aquí. No estoy jugando. Si quiere, yo me salgo para que platique. Se me van a ir los dos de aquí, así, así. Se me van a largar de aquí. Que se larguen de aquí. No estoy jugando. No estoy jugando. No, no, mira, eh. ¡Pero, eh! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Es una broma! ¡Estamos grabando! ¡Ey, estamos grabando! ¡No es una broma! ¡No me importa! Te estoy diciendo que no, que te vayas a ir. ¡No, ya! ¡No! ¡Enchale el video, enchale! ¡Gatú, güey! De la neta, yo pienso que esta vez si nos pasamos de lanza, el Yoshi está en pedo, ya está en un discurso allá, enseñándole los clips a la Yarela, y que todo fue una broma porque el chupete no se le quita con nada a la bestia. Ya me sabía que ya están galeando todavía. ¿Qué? ¡No, ya! ¡Ay, qué bonito! ¡Alabien! ¿Ya me puedo meter o me voy a la verga otra vez? ¡Ay, qué simple! ¡Alabien! ¡Ey, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me pasaste bien eso! Ahora sí la sintió más chino, que no se borraba ahí, no se borraba. ¡No, ya! ¡Pero de mí! ¡No, la verdad! ¡Pero de mí, me voy a tener ganas de llorar a mí también! ¡Pero me corrieron de la casa, pendejo! ¡Y a mí también! ¡Y yo, ni culpa ni nada, la verdad! ¡Pero de la tuya sí! ¡Y me prestó mucho! Bueno, ya no desayuno, pues. Y bueno, amigos, pues hasta aquí quedó el video del día de hoy. Estaba yendo nervioso, güey, todavía, güey. Salió todo como... Bueno, fue todo improvisado, pero salió perro, la neta. Salió bien, salió. Salió chingón, se merece un chingo de like. Comenten ahí qué les pareció y, pues, suscríbanse al canal. Yo todavía ando con esta madre, güey, no sé. ¿No se puede dar una duradilla? Con el nerviosismo, güey, güey, a la bestia, güey. Es que... Y no, güey, hasta hinchado traigo, güey. A la bestia. Y ahí te vas a medir los labios. No, yo no fui a ir, güey. Y, pues, amigos, sin más que decirles, si les gustó este video, no se olviden dejar su like, dejar sus comentarios, suscribirse a este canal si aún no lo ha hecho. Y, pues, sin más que decirles, nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! ¡Ajá! Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho crítica.